No te enamoras, pero solo fantaseas Tú te enamoras, pero solo fantaseas Ella coquetea, te seduce y juguetea Ella coquetea, te seduce y juguetea Música Música Ya coquetea, ya coquetea, y tú se juguetea Ya coquetea, ya coquetea, se enamora pero solo fantasia Ya las quisieras pero es una bandolera Enamora pero solo fantasia Ya las quisieras pero es una bandolera Yeah, faja pata, faja popa-copa pata